Saludos, bienvenidos a Escuela Sabática Profundizada. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martín, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo. Y así estarás actualizado. Muchas gracias. Lección 4. Compartir la misión de Dios. Analicemos la sección. El 10 en profecía misionera. Génesis capítulo 18, el verso 32. No la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Comentario. De haber hallado a 10 personas que buscaran al Señor en Sodoma y Gomorra, no las habría destruido. Pero no pudo encontrar ni siquiera a 10. Esto está escrito en el mensaje del tercer ángel, 1893, página 61, Alonso Trevier Jones. De Sodoma, sólo tres se salvaron de la destrucción. Ver Génesis 19, el verso 30. Faltaron siete para no destruir las ciudades. El número 10 representa la universalidad. Ejemplo, los 10 mandamientos se deben guardar universalmente. Ver Éxodo capítulo 20. Y el número 3 representa la deidad en la iglesia. Esto lo reafirma las dos parábolas distintas de los talentos. Número 1. Mateo 25, del verso 15 al 30. En esta primera hay tres siervos. Número 2. Lucas 19, verso 13 al 27. En esta hay diez siervos. Esta diferencia importante muestra que la primera sólo tiene una aplicación local. Es decir, en la iglesia. Mientras que la última tiene una aplicación mundial en todas las naciones. Es decir, que hay dos comisiones dadas por Cristo. Número 1. Obra misionera en la iglesia. Mateo capítulo 10, el verso 6. Sino, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Número 2. Obra misionera en el mundo. Mateo 28, verso 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Escribe en los comentarios primero hacer obra misionera en la iglesia. Primero hacer obra misionera en la iglesia. Analicemos la sección misión de Cristo y los dos ángeles. Génesis capítulo 18, el verso 2. Tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y Abraham se postró en tierra. Uno de los forasteros era Cristo. Comentario. Abraham no había visto en sus huéspedes más que tres viajeros cansados. Sin imaginarse que entre ellos había uno a quien podía adorar sin cometer pecado. Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, página 133. Lo mismo ocurrió con Josué, capítulo 5, verso 13 al 15. El comentario. Y el misterioso forastero era Cristo el sublime, quien estaba delante del jefe de Israel. Patriarcas y Profetas, página 522. Los otros dos forasteros eran dos ángeles. Génesis capítulo 19, el verso 1. Cristo y los ángeles vinieron a la tierra con una misión. Destruir el pecado en Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19. Cristo nuevamente cumplirá una misión destructiva del pecado. En esta ocasión será en la iglesia. Isaías 59, versículo 20. El Redentor vendrá a Sion. Esta no es la venida en las nubes, sino la venida a la iglesia. Isaías, el profeta del Evangelio, volumen 3, página 49. Elena G. de White lo confirma. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Jesús, aunque le repugna castigar, castigará, sin embargo, y lo hará prestamente. Testimonios para la iglesia. El tomo 5, página 194. Cristo vendrá con sus ángeles. En esta ocasión serán 5. Vendrán a la iglesia a realizar lo que está descrito en Ezequiel capítulo 9, versículo 5 y versículo 6. Léelo. Escribe en los comentarios. Cristo y los ángeles purificarán la iglesia. Cristo y los ángeles purificarán la iglesia. Hermano, hermana, si aún no has reaccionado, dale me gusta. Presiona ese botón para poder llegar a más personas. Escribe en los comentarios si tienes alguna cita bíblica, alguna cita del espíritu de profecía que refuerce lo expuesto. Y por favor, comparte en tus distintas redes sociales. Y así seguiremos cumpliendo la misión. Primero, en la iglesia. Y segundo, en el mundo. Que el cielo te bendiga poderosamente. Recuerda, tenemos una cita. Nos vemos en la cumbre del monte Sion. Hasta la próxima. Agencia Misionera AMI te regala una doctrina completa con los siguientes tres cursos. Apocalipsis, el perfecto arte profético, con el autor, Pastor Enoch Martin, donde se explica todo el libro de Apocalipsis, que consta de 22 capítulos. Daniel, el perfecto arte profético, donde explicamos capítulo por capítulo, de dicho libro profético, el testimonio de Jesús, 100% bíblico, que consta de 22 lecciones. Puedes comunicarte con nosotros a nuestro número de WhatsApp más 502-42-29-7786. Recuerda, no es vendido, es gratis. Si aún no te has suscrito en nuestro canal del Pastor Enoch Martin, suscríbete, dale clic en el botón rojo donde dice suscribirse y también clic a la campanita donde dice todas para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que tu servidor suba video nuevo y así estarás actualizado. Muchas gracias.